Muy buen día a todos chicos, buen inicio de semana, escucha fuerte y claro, no hay problemas con el audio. Buenos días, sí profesor, se escucha bien. Ok, muchas gracias César. Vamos a iniciar en esta cuestión la última semana de esta asignatura, de esta materia. El próximo miércoles obviamente ya van a ser las últimas tres sesiones de la materia y nos vamos a poner de acuerdo para el examen. Por ahí tienen pendientes todavía unos dos ejercicios. Entonces los vamos a ir checando, los vamos a ir monitoreando. No sé quién ya los realizó los ejercicios esos chicos. ¿Alguien de ustedes ya los realizó? Sí profesor, yo ya los realicé. Ok, Julio. ¿Nos puedes apoyar un poquito en esa cuestión, Julio, de realizarlos aquí también con nosotros? Sí profesor, no estoy. Ok, ¿nos puedes compartir pantalla o se te hace más factible que los haga yo directamente y tú me vayas diciendo? Aquí la cuestión es de que se vayan familiarizando también ustedes con todas las herramientas de la plataforma. Comparto pantalla. Sí, de favor. Vayan tomando los demás, vayan tomando nota, vayan checando. Obviamente vayan sacando también las cantidades. Los que ya lo hicieron y ya los subieron directamente a Classroom, ya simplemente vayan corroborando también lo que hayan hecho, chicos. Gracias. 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 Si pudiste siempre, Julio. Ok. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, Julio Ben. Sí, se ve bien y se escucha bien. No tengas conveniente por eso. Bueno. Más que el problema, ¿cómo lo puedo compartir aquí? Vamos a realizarlo partes por partes, así como tú lo fuiste haciendo. Me imagino que lo tienes aparte en un cuaderno, ¿no? Sí, sí, tengo un cuaderno, más que. Ok, perfecto. Primero más tengo los anotados, todos los datos, que primero era sacar datos. Ajá. Más que tengo el otro primero, era, le puse ventas. Ok. Sí, de hecho, primero, acuérdense que lo que tenemos que sacar era el promedio. ¿Cuál no vas a compartir ahí? El primero. Ok. El de tarea. Sí, el primero que les puse de tarea. Sí, ese. Ventas, 46 mil. Ok. El segundo era costo de ventas. Ok. Aquí se dan 32 mil 800. Enseguida, cuentas por cobrar. 7 mil 200. Inventarios. Ahí todavía no sacas el promedio, ¿verdad? ¿O ya estás sacando el promedio directamente? Sí, como me iba guiando por leyendo y lo hacía todos los ya, sacando la libreta. Ok, porque recuerda que tenemos un inventario inicial y un inventario final, por decir, una cantidad inicial y una cantidad final. Sí, eso lo sacaría, ya está sacado, lo inicial y lo final se suman y se dividen entre dos. Es correcto, así es. Sí, ya lo tengo sacado. De costo de ventas, cuentas por cobrar, inventarios. Ok, correcto. Si inventarios serían 6 mil. ¿Cuántas por pagar? 3 mil 500 en todos los datos. Ok. De ahí teníamos que sacar el PCI, el PCC, el PCP. Es correcto. Si decían los segundos procedimientos. Ok. Ok. PSI. La fórmula sería, aquí como ya más tengo prueba de sustitución, no creo que la fórmula. Escribe nada más la sustitución si quieres, no te preocupes. Ya la fórmula ya, obviamente, pues ya la deben tener ustedes. Sí, pues ya hay inventarios por 360 entre costo de ventas. Ok. Nada más pon las cantidades si quieres. Sí. Sería 6 mil. Nos daría un igual, ya todo multiplicado a 66. 66 días. Ok. Ya redondeando. Redondeando, ajá, redondeando. Ok. Muy bien. 66 días. Sería el PCC. Ok. Vayan checando los demás, de favor, los resultados de julio. 20 mil 200. Por 360. Por 360. Entre 46 mil. Donde igual a 56 días. Donde igual a 56 días. 56, correcto. Sería ahí sacar el PSP. PSP. 3 mil 500. 3 mil 500. Por. 370 igual. 32 mil 800. 300. 3 mil 500. 3 mil 500. 38 días. Ok. Esos eran todos los días las PSP. Ok. Y ya de ahí sería sacar el CFP. No sé qué significa eso, no, perdón. Pero eso es, no más es. Es el ciclo de flujo de efectivo. Ya sé, Julio. Bueno, le sería sacar el ciclo de flujo de efectivo, que es el paso 3. Ya se suman los días, 66. Así es. Más 56. Más 56. Menos 38. Nos da, donde igual a 84 días. Ok. 84 días. Esos 84 días. A ver. Son los 6. Ajá. Espérame un momentito, Julio. Tú ya no. Ya no. Sí. Ok. A ver, chicos. Esos 84 días. ¿Qué es lo que representa? 84 días, ¿te da, Julio? Sí, 84 días. Dinero a la empresa. ¿A todos les da 84 días, chicos? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, profe. Sí. A ver, póngale 66 más 55. ¿Cuánto les da? 66 más 55 es igual a 121. Ajá. Menos 38. Sería menos 38. Ajá. De ver, hay un ligero error. Ya ven, ya ven por qué dicen que sí. Pero, pero que se redondea, en donde son 55, se redondea 56, porque da 55 puntos y algo arribita del 6, creo. A ver, Julio, vamos a explicarlo. Sí, en la fórmula sí, el 56. Porque la fórmula de PCC es 7200. Uh-huh. Por 360. Nos da un resultado de 2.592.000. Ya se divide entre 46, 46.000. Se habla 56. 34. Se queda 56. Se queda 56. Acuérdense que de punto 5 para arriba, lo íbamos a incrementar de punto 4 hacia abajo, se queda normal, en 56. Sí. Sí, entonces sí serían 66 más 56, 120. Sí, 2 menos 38. Sí, 84. Ok. 84 días. Ok, entonces regresaste al problema normal. Sí, y eso ya 84 días refleja el tiempo que vamos a obtener el dinero que invertimos en él, bueno. Entonces, ahí tienes un error, en cuestión de qué es. Le pusiste 55 en lugar de 56, ¿ya viste? No, igual lo tengo, el 56 aquí. Ah, no, sí, pero abajo, al momento de que sumas. Ah, sí, en un subar, sí, lo había puesto 55. Ese es el error, por eso te la sumo, o sea, yo les estoy hablando de la operación, sale a 83 días, ahí nada más modifícale que sean 66 más 56 menos 38. Sí, bueno, lo tengo en libertad, ya fue la equivocación todo, ya, al hacerlo aquí mismo. Ok. Sí, por eso lo tengo, así como está aquí. En esa parte, es correcto. Ahí va a 84 igual. Sí, va a 66 más 56, ahí nada más modifícale. Ok, correcto. Sí, 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 en el beta igual lo tengo igual. Ok, entonces, ¿qué nos representa en esos 84 días, chicos? A ver, creo que alguien habló hace ratito y no alcanzamos a escuchar bien, se cortó la transmisión. Es lo que tarda en generar dinero a la empresa. Ok, lo que tardamos en generar el dinero a la empresa. ¿Seguros, seguros, seguros? ¿Cómo en generar el dinero? En recuperar nuestras inversiones, ¿no? Ok, en recuperar nuevamente nuestra inversión. Así es, en volver a tener el dinero una vez que ya hayamos producido. Pues primero ya que hayamos comprado el material, acuérdense que les dije. Una vez que ya hayamos comprado el material, que ya hayamos producido, que ya lo tengamos en almacén. Los días que tardamos en venderlo. Y también en esta cuestión, los días en recuperar. Obviamente en cobrar el dinero que ya tengamos una vez invertido también. Entonces son 84 días los que es lo que tardamos. Ok, este, ¿alguien le salió alguna cantidad diferente? ¿O todos tienen la misma cantidad? ¿Hasta ahí todos tienen las mismas cantidades, chicos, de los que los hicieron? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Quién más? Sí. ¿Sí, también? Entonces ahí todos estamos bien. Los que no lo han hecho, vayan checando nota, de favor. Para que puedan entregar el ejercicio. Ok, vamos a proseguir, Julio. La rotación de caja. Sí, la rotación de caja. Ok. Bueno, la forma de la rotación de caja es... Son 10, 365 días. Entre lo que nos había salido, 84 días. Así es. Ya sale igual a 4. Ok. 4 y por fracción, pero como no está arriba de 5, se queda en 4. Es correcto. Lo dejamos en 4. Yo al CM, lo de caja mínima. Correcto. No sé, no me acuerdo en la fórmula, pero sale de inventarios, no sé cuántos a pagar, pero si no lo tenemos, se sustituye por los gastos que tuvimos totales. Ya coste de ventas. Ok. Ya es 32,800 entre lo que tenemos que tener, caja mínima, 4. Ok. Sale de 8,200. Es correcto, sale de 8,200. Ese es el resultado. Ok. Hasta ahí, permíteme tantito, Julio. 8,200 son los resultados finales. Ok, chicos. A ver, entonces, si tardamos 84 días en recuperar, obviamente, nuestra inversión, una vez que ya hayamos hecho todo el procedimiento del ciclo de efectivo, entonces, ¿a qué nos referimos con rotación de caja? Ese resultado que nos da el 365 entre 84, esos cuatro, ¿a qué nos referimos? ¿Qué nos dan como resultado? ¿Qué nos indican esos cuatro? Que cuatro veces va a rotar la caja, ¿no? Ok. ¿Cómo rotaría cuatro veces la caja en ese aspecto? Acuérdense lo que les mencioné en ese aspecto, específicamente. ¿A qué te refieres? En cuatro veces va a rotar la caja, por decir. Un poquito más descriptivo en ese aspecto. Sí, cuatro veces vamos a recuperar la inversión. Ok, cuatro veces recuperaríamos la inversión o cuatro veces va a cumplirse en un año. Cuatro veces va a cumplirse ese ciclo de efectivo. ¿Va a rotar la caja? Sí. ¿Vamos a recuperar la inversión? Sí. Ok. Cuatro veces es necesario, ya con los datos que tenemos, con todas las cantidades que sacamos. Cuatro veces, en esta cuestión, va a circular. Nosotros necesitamos vender esas mercancías y recuperarlas cuatro veces al año para que, obviamente, tengamos una administración de capital de trabajo. Esta cuestión completa, se puede decir. ¿Y qué significa en esta cuestión los 82 mil? Los 8 mil 200, perdón. Obviamente, sacamos una cantidad de 32 mil 800, lo dividimos entre las cuatro veces de la rotación. 8 mil 200 es una caja mínima. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos arroja esa cantidad? ¿Qué nos arroja ese dato? ¿Qué son los 8 mil 200? Ustedes hacen esas operaciones, se hacen una presentación de negocios y les preguntan, bueno, ya me sacaste esa cantidad, la caja mínima, esos 8 mil 200 que me representan a mí como empresa. ¿Qué les dirían ustedes? ¿Qué les contestan? A ver, chicos. ¿Quién de ustedes tiene la descripción de esa cantidad? Es el dinero que tenemos que tener en caja, no mínimo, para no caer más, para si necesitas alguna necesidad extra o lo que sea. Ok. Es el dinero que necesitamos, obviamente, para cubrir nuestras cuentas, para cubrir los pasivos, para cubrir nuestras obligaciones. Es el mínimo que debemos de tener, obviamente, con el que debemos de trabajar para hacer frente a todas las necesidades que se vayan presentando dentro de la organización. Bueno, recuerden bien eso. ¿Por qué? Porque, obviamente, sacar las cantidades es realizar las operaciones. Y es muy importante, como les mencioné en sesiones anteriores, que sepan explicar, obviamente, que nos dan ciertas cantidades. Porque, obviamente, sacan las cantidades, una cantidad en sí, que no las vamos a interpretar, no nos sirve absolutamente de nada. Entonces, hay que explicar y hay que saber en determinado momento de dónde vienen y qué nos arroja. Y cómo podemos tomar las decisiones correctas en base a ese tipo de cantidades. Ok, entonces, hasta aquí. Los resultados que les dio son iguales a los que ya lo hicieron, los que lo corroboraron ahorita. Son los resultados que nos dio, que nos compartió Julio. ¿Son los correctos? ¿O a alguien le salió algún otro tipo de cantidad, chicos? ¿Todo les dio igual? Los que ya lo hicieron, ya lo corroboraron que esté exactamente igual como lo hizo Julio en las cantidades. A lo mejor el procedimiento, cada uno de ustedes tiene, obviamente, su procedimiento, se brinca a pasos, se sustituye diferente. Pero las cantidades, obviamente, es lo que interesa aquí al final de cuentas. ¿Tienen las mismas cantidades, chicos? ¿Tienen las mismas cantidades, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. ¿Alguna duda con relación a esto? Ya ya hemos hecho varios ejemplos en este sentido con relación a este problema. para que ya, si es pasado mañana o el día secuente, el jueves, ya no tengan complicaciones en el momento de elaborar el examen. ¿No tienen ninguna duda? Profe, yo me he dado cuenta de que casi siempre en el CF salen 84 días. Ok, ahorita te voy a decir por qué. Porque tomé como ejemplo el primer ejercicio y lo único que he venido haciendo es dobletear las cantidades. Ah, bueno, sí, porque eran cantidades diferentes, pero hacían 84 días. Así es, hicimos el primer ejercicio y luego les puse uno de tarea. Lo único que hice fue dobletear las cantidades y en este tercer ejercicio también, segundo de tarea, dobleteé nuevamente las cantidades de modo que me están arrojando los mismos resultados que el primer ejercicio de ejemplo y el primer ejercicio de tarea. Si ustedes checan, sale casi las mismas cantidades, igual salen 4 días, igual sale 84 también en los días que recuperamos el efectivo y sale igual la rotación de caja, sale exactamente igual a 4 también. Entonces lo único que hago es dobletear las cantidades para que me arrojan los mismos resultados, para que sí, obviamente no haya ninguna discrepancia y obviamente pues vamos corroborando mejor las cantidades en ese aspecto. Por eso salen las mismas cantidades. Aunque sean las cantidades iniciales diferentes en una cuestión del estado de resultados, de un balance inicial, de actividades iniciales y finales, varían obviamente, pero como están dobleteadas, al final de cuentas deben de salir las mismas cantidades finales. Ok, entonces hasta ahí no tenemos ninguna duda chicos, no hay ningún inconveniente ya, ya pueden hacer sin ningún problema me supongo este procedimiento. Ok, ahorita vamos a ver la cuestión del otro ejercicio también. Ok, Julio, muchas gracias. Ok, nadie entonces tiene ninguna duda, ningún comentario. Hilda, César, Valeria, Alex, todos estamos bien. Tere, Mari, Yoshua. Yoshua, no te he escuchado, Yoshua. Recuerden que es muy importante entregar las tareas y las actividades, chicos. Es indispensable, obviamente, porque conforman toda su calificación. No nada más el examen final, quiere decir que su calificación, obviamente, final de la materia. Entonces, la asistencia, participación, la cuestión de actividades, la cuestión también de disciplina y la cuestión de las tareas que entreguen. Obviamente, todo lleva a su calificación final. Aunque pasen el examen y saquen, el examen vale el 30%. Aunque saquen todo bien el examen, si no han entregado todo lo demás, obviamente, nada más van a tener un 30%. No van a tener una calificación aprobatoria. Ok, entonces, no hay duda con eso. Ningún comentario al respecto. Alguien que tenga alguna confusión. Alguien que no le haya salido las cantidades iguales. Porque ahorita ya vimos una cuestión ahí de que la operación final no daba 84, daba 83. Por un detalle del 55 por el 56. Ok, nadie. Correctos. El segundo ejercicio, ¿quién lo elaboró ya? Ya vi que ahí nos entregaron varios de ustedes. ¿Quién nos apoya en el segundo ejercicio? ¿Tú, Gaby? Ya lo realicé, profe. ¿Ya lo realizaste? Sí. Nos puedes apoyar en ese aspecto. Empezarlo. Ahorita todavía tenemos unos seis minutitos. Y luego lo continuamos en la segunda sesión. No se puede en la siguiente clase. ¿En la siguiente? ¿En la siguiente sesión dices? Sí. Ok. Bueno, está bien. Entonces ahorita vemos el segundo ejercicio. Les voy a compartir información todavía que tenemos pendiente. Vamos a ver algo muy importante también que va de acuerdo a la administración del dinero, a la administración del capital. Ahorita, en la siguiente sesión, Gaby nos va a compartir, nos va a apoyar en esa cuestión del problema, del segundo problema de tarea. Entonces, ya hemos visto toda la administración del capital de trabajo, toda la administración, a lo que se refiere el capital de trabajo también, cómo lo podemos ir manejando, cómo lo podemos ir incrementando, etc. Obviamente, toda esta cuestión de capital de trabajo, tiene que ver con la cuestión financiera dentro de una empresa. Debemos tener en cuenta que las principales cuestiones, los principales fundamentos que a los que se complementa dentro del capital de trabajo, obviamente son los activos circulantes y el pasivo circulantes. Eso ya también lo hemos mencionado reiteradamente. Entonces, las cuentas del activo circulante, ya vimos cuáles son las cuentas que normalmente se ven involucradas dentro del capital del trabajo y también las del pasivo circulante, que obviamente son las más importantes dentro de la administración del capital del trabajo. Aquí hay un aspecto fundamental, también vimos la parte de la rentabilidad de riesgo, entre mayor, obviamente, capital de trabajo, existe menor riesgo de una empresa no cubrir sus obligaciones o no cubrir sus pasivos. Vimos también la cuestión del ciclo operativo y en cuestiones donde podemos invertir nuestro capital. Una vez que vaya creciendo y obviamente algunas políticas financieras también. Y les decía, todo esto conlleva a una situación financiera sanada de la empresa y nos conlleva a saber administrar muy bien la cuestión del efectivo. Nos dice que la administración del efectivo, obviamente, es importante en cualquier negocio porque es el medio para obtener mercancías y servicios. Todo esto nos arroja o conlleva en la cuestión de saber bien administrar nuestro capital de trabajo. Nos va a llevar a un flujo de efectivo más eficiente. Dice que la administración del efectivo se centra alrededor principalmente de dos áreas. Primero, el presupuesto de efectivo y segundo, el control interno de contabilidad. Dice, los propósitos de los mecanismos de control interno de las empresas son estos tres. Primero, salvaguardar los recursos contra desperdicio, fraudes e insuficiencias. Si tenemos un excedente de capital en esta cuestión, también, obviamente, no lo debemos de desperdiciar. Debemos de cuidar, obviamente, que no haya ningún fraude, que no vayan a defraudar la empresa, algún tipo de robo, algún tipo de maquinación. Se pueden maquinar cuestiones contables también y eso también es un fraude. Al momento de estar declarando cuestiones financieras que realmente no tienen que ver o al momento de maquillar, maquinar en esta cuestión los balances o los estados financieros. Obviamente, pues también, también es un delito. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos caer en la cuestión de que no, no, para pagar menos impuesto, a lo mejor incrementamos los gastos y al enfrentarlo con los ingresos, obviamente, pues vamos a tener menos IVAs a pagar. Entonces, al momento de declarar, debemos de corroborar que todo sea verídico, que todo sea legal, porque si no vamos a caer en un fraude. Debemos de salvaguardar también las insuficiencias, que obviamente el capital no se desperdicie en algunas cuestiones que no tengan que ver directamente, que nos traigan algún beneficio o para poder invertirlo y que obviamente nos traiga más reditabilidad. Entonces, eso es salvaguardar todo el tipo de recursos. Entonces, una de las cuestiones, y vamos a ver, es importante cuidar los inventarios. Obviamente, debemos de cuidar el inventario al momento de que no se nos termine y que nos quedemos a medias en una cuestión de proceso, de procedimientos, de fabricación. Y tampoco tener almacenado mucho inventario porque recuerden que nos traen, obviamente, un costo de mantenimiento o un costo al generar la orden. Entonces, debemos de mantener el inventario idóneo para no desperdiciar dinero en esas cuestiones. Obviamente, vamos a promover la contabilización adecuada de todos los datos, como les comenté. Y también, alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la empresa, cuestiones de políticas de cobro, políticas de inventario. Y vamos a ver algunas cuestiones también importantes, cómo podemos realizar algunas políticas, a lo mejor de pronto pago. Algunas cuestiones de, ¿qué es lo que debemos de cuidar al momento de dar un crédito a algún tipo de cliente también? Y las cuestiones de los proveedores también. Entonces, hay algunas razones para mantener el efectivo. Obviamente, por las transacciones, por la compensación, por la precaución y por la especulación también. Ok, ahorita vamos a seguir viendo más de ese tema. En la siguiente clase, Gaby nos va a hacer favor de, de comparar, de apoyarnos en la cuestión del programa de tarea. Y ahorita les mando el link para la siguiente sesión, chicos. Gracias.